A través de este video quiero aclararle a la gente, en particular al pueblo paraguayo, a los jóvenes. El video que fue hecho por mi persona refiriendo al servicio militar obligatorio, fue algo particular, personal, sin medir la consecuencia que podía afectar a la imagen de la fuerza armada de la nación. Y el video fue enviado a mi grupo de familia, así bromeándole a mis familiares que iba a hacer el servicio obligatorio. A eso me refería, fue algo personal, particular, y que latimosamente fue viralizado. Y ahora quiero aclarar a través de este medio que estoy muy arrepentido y pido disculpas a mis superiores, camaradas y a la institución de la fuerza armada de la nación. Eso quiero aclarar. Fue una broma en el grupo de familia, aclaro. Fue algo particular, personal, no institucional. Fue algo particular. Fue algo particular. Fue algo particular. Gracias.